Música Cuando dijo que dejé de te amar Es porque hoy te amo Cuando digo que no quiero más Es porque yo te quiero Yo tengo miedo de te dar Mi corazón Y confesar que yo estoy En tus manos Pero no puedo imaginar ¿Qué va a ser de mí Si te perder un día? Yo me afasto Yo necesito aceptar que nada más Va a separar nuestras vidas Que en esta locura De decir que no te quiero Por negar nuestras apariencias Y falsar nuestras evidencias Mas para qué vivir fingiendo Si yo no puedo O enganar mi corazón Yo sé que te amo Chega de mentiras Ser negar o meu desejo Que yo te quiero más que todo Yo necesito de tu pecho Yo entrego a mi vida Para que tú hacer lo que quise Que yo necesito de mí Só quiero oír você Dice que sí Dice que es verdad Que te ensaurai Que ainda você pensa Muito en mí Dice que es verdad Que te ensaurai Que te ensaurai Que te ensaurai Que ainda você quer Vivir para mí No afasto Me defendo de você Mas después me entrego Paso a ti Por falo cosas que no sou Mas después me nego Pero la verdad es que soy loca por ti Yo tengo miedo de pensar y de perder Yo necesito aceptar que nada más Va a separar nuestras vidas En esta locura, sé que no te quiero Por negar nuestras apariencias y pasar nuestras evidencias ¿Para qué me fingiendo si no puedo enganar mi corazón? Yo sé que te amo, llega de mentiras sin negar Me desejo que te quiero más que todo Yo necesito de tu pedido Yo entrego a mi vida Para que tú puedas hacer lo que quise de mí Solo quiero oír tú decir que sí Dice que es verdad Que tengo saudades Que aún tú piensas mucho en mí Dice que es verdad Que tengo saudades Que aún tú piensas mucho en mí Dice que es verdad Que tengo saudades Que aún tú piensas mucho en mí Que aún tú piensas mucho en mí Dice que es verdad